Antonio Orozco, una gran noticia en su momento más delicado. Os contamos todo sobre la gran noticia que ha recibido Antonio Orozco en su momento más delicado, que le ha llevado a suspender sus conciertos. Antonio Orozco está pasando uno de los momentos más delicados de su vida tras la muerte de la madre de su hijo, Susana Pratt, después de luchar contra una enfermedad. El cantante está viviendo un momento muy duro, pero ha recibido una gran noticia. Y es que ha sido galardonado con el premio Clemente Guitart que reconoce su carrera profesional. El cantante ha preferido no estar presente en la ceremonia de entrega de premios, que se celebró en Lloret de Mar, Gerona, pero algunos miembros de su productora Clippersliff han recogido el premio en su nombre. Antonio no está viviendo su mejor momento, ya que hace apenas una semana daba el último adiós a la madre de su hijo. Su madre, Carmen, se ha convertido en su apoyo más incondicional en estos duros momentos y no se separó de él. El cantante ha suspendido los conciertos que tenía previstos. Tras la tragedia, comienza una difícil etapa para Antonio Orozco, que ahora tendrá que ayudar a su hijo a superar la muerte de su madre. Os contamos todo sobre la gran noticia que ha recibido Antonio Orozco en su momento más delicado, que le ha llevado a suspender sus conciertos.